La interpretación genial y una puesta en escena fenomenal. Sobre todo me ha entusiasmado mucho la interpretación que hacen, porque aunque una lleva la voz cantante, la otra es que te va marcando una pauta increíble. La verdad es que sí que me habían logrado una obra, pero que no me esperaba que fuera tan real. Es la segunda vez que la veo. Y me ha resultado como la primera vez, impresionante. Había detalles pequeños que no recordaba, porque me parece que es en poco tiempo una cantidad de emociones que dos personas en escena, para mí me resulta fascinante. Venimos de ver Penal de Ocáñez, que es una obra que nos ha gustado mucho. La verdad es que nos ha gustado mucho, es un alegato pacifista muy interesante, sí, al final sí, la de la guerra y eso, pero es pacifista. Y nada, que la verdad es que le recomendamos a la gente que venga a ver este tipo de obras, lo que yo creo que hace falta, hace mucha parte de la sociedad. Y luego te puedes tomar una cerveza aquí. Para hablar aquí, cosas así. Sí. Bueno, yo felicitar a la compañía y también a la sala de acción, que me acaban de presentar al director, también tu calles, perdón. Así que felicitarle, porque es muy contento de que habrá quien usara cosas de este tipo y... 죄ína. Gracias. 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 Gracias por ver el video.